Oye, 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 pero estos manes están diciendo que bailan Salsa Caleña mejor que nosotros. Nunca, papi, nunca. Oye, chau, esto es Cali Flow Latino. Representando, papi, representando. ¿Y qué espera pa' bailar, compadre? Yeah, chau. Colombia. Salsa, salsa, salsa. Yo soy la salsa, yo estoy haciendo Salsa Caleña. Se respeta, papi, se respeta. Toma, toma. Ok, esto es Salsa Caleña y se respeta. Yo aprendí bailando con la patineta. Te hago la prensa de izquierda a derecha. Este es el copo de los Rofelicoteca. Y es que estamos recorriendo el mundo. Por los bailarines campeones del mundo. Porque la salsa no puede parar. Ya estoy preparado para ir al mundial. No es puertorriqueña, tampoco es panameña. Ni hondureña, esto es salsa caleña. No lo discuto, lo refuto. La salsa caleña es lo mejor de este mundo. Báilando así, a los caleños arrebatados. Así, pa' que no te quedes sentado. Así, tráeme esas son y condimentos. Así, porque esto te para de la ciudad. Báilando así, a los caleños arrebatados. Así, pa' que no te quedes sentado. Así, tráeme esas son y condimentos. Porque esto te para de la ciudad. No baila mejor que yo. 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 Yo te parto, yo te parto, yo te parto, yo te parto Llegó el momento de la verdad, porque la salsa caleña se respeta Tú quieres saber cómo en cambio bailamos la salsa, la salsa caleña se baila así 1, 2, 3, 5, 6, 7, dice 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 1, 2, 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 5, 6, 7, El caleñito, el caleñito, pico de garza, pico de garza, pico de garza, pico de garza, repícalo, 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 repícalo. Ah, ok mi gente, esto fue Cali Flow Latino, representando la nueva salsa, esta es la unión de la joderera. Un saludo para los bailarines, los bailadores, las escuelas de baile, muchas gracias y que viva la salsa caleña. Gracias. 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 Gracias.